Timo Werner Balón para Karim Benzema Se va a jugar un minuto más en este compromiso ¡Qué fácil se lo llevó! Atentos con esto de Werner ¡Gol! Nabil Fekin ¡Ah no! Se le pasó ¡Le pegó! Sin parar Pero la defensa reacciona muy bien Ahí la lleva bien atadita la pelota ¡Impresionante cómo llegó a pie! Ousmane Dembélé Se viene bien pegadito a la raya ¡Gol!